señores vemos antonio que le trae el café a nancy le trajo tres sobres como una forma de pedirle perdón vamos a ver la reacción de nancy llevele su café antonio a ver lo que es como fue no viejita si no ven acá amores ven acá viejita mira cómo le traje café en la cara antonio es una forma de pedir perdón no 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 mira 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. El muerto se está muriendo. El muerto se está muriendo. El payaso. Dice que el muerto se está muriendo. Nancy, mira Nancy. Ahí mató la bruja Nancy. La que iba a matar a la muchachita Nancy. Me sentía que el infierno morara en sus almas. Y todo esto terminó. La estúpida. Mi sangre se da el muerto. La buena Nancy se está muriendo y se la copio hoy. La mató la otra. Asesina. Y este payaso. Mira, mira. Ya llegó. Ay, se quito esto. Ay, se está nervioso mío. Ay. Ay, se payaso. Ay, 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 que esto. Ay, tantísimo. Ay, lo primero que tengo que hacer es decirle a mi maricita toda la verdad. Juntar a mi maricita toda la verdad de lo que pasó. Y lo segundo es que venga pa' ahorita. Que venga pa' ahorita y cuente la verdad de los hechos también. Que cuente que yo. Ay. 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 Ay, tantísimo, veo. Ay, 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 yo con una gente así no vivo. Ay, yo fue a casa o hago algo. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. Ay, yo tengo una bañacilla más muerta. ¿Cómo eres? Ay, yo le he hecho chuto. Pero macho es más feo. Cuando te sale macho, tú no dices nada, con dos mangos. ¿Robato? ¿Qué es dos mangos? Robato, no quiero tener papá, me es contigo. ¿Y sabes quién? Pues me lo dio. Macho. Ahora preguno, me lo he de cerrado. Veníte, no voy a levantarse. A mí no me voy a ver el mono. La matán viejita, ve. Un asesino. No se estima. Ay, viejita, la matá. Vamos a celebrar. Por lo menos uno hasta que nos matemos a las otras agentes. Además de esta malparida... ¿Qué es lo que despierta? No se va a hablar de los mañones de las manos. Se acepta que la agente de Santana pueda entrar con las personas. Lo más probable es que no se llame a cabra de edificio porque no han recortado la salida de la estrada. Que las vigilen. Yo, 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 malo. Y esta. Son malos todos. Pagado, bueno. Voy a meterle una cosa así. Un otro momento. Ve ya que la televisión se presenta en baño. ¿Qué son sus sueños? Hay tantísimo. Ya tiene, viejita. Ya tiene, viejita. Qué pan, tío. ¿Qué pan, tío? ¿Cómo está? ¿Qué pan, tío? ¿Qué pan, tío? ¿Qué pan, tío? ¿Qué pan, tío? ¿Tú me montan en el pabano? ¿Qué es lo que yo pongo en el celular? ¿Tú tienes que poner novela? ¿Es para que tú estás viendo tu novela, viejita? ¿Para que tú no puedes poner esto en los videos? ¿Y qué pongo? ¿Los videos, los videos? ¿La gente vea que a ti te gusta la novela? No, no, no tengo que poner esto. ¿Tú me pate, tío? ¿Tú me pate, tío, tío? Bienvenida, Catalina Santana. ¿Cómo te quiere que le diga? ¿Mamá? Mira a la mamá, mira. ¿Quién se odió? ¿Quién, viejita, se odió? ¿Tú sabes novela, Raúl? ¿Se ve novela? ¿Tú sí no sabes novela? ¿Esto es lo que tú crees que yo no sé? Una ruta. Esta tía tiene un par de varios como los de grandes. ¿Qué pide que la mate? ¿Y igual que la agua? ¿Qué, qué bueno, moza? ¿Qué, tío? Esa es la hija de ella. Esa es la hija de ella. Ah, pues es una asesina y ella es una asesina. Es mala. Mira, mira, ven así. Esa es la hija de ella. Esa va al infierno. ¿Por qué? Que la mamá es buena y ella es mala. Pero que... Ahí tienes tu tío, los tabarrotes que se amaron contigo, y sabiendo tú que tú es buena. Entonces ella va para el infierno cuando la muera. Porque la mamá es buena. La mamá es buena. Y vas a quedar los pasillos nomás. Que en casa la media. Y van a estar muy... ¿Qué dices a tomar donde va? Que ustedes vivan todos. Fantasma. Fantasma. Ay, ve ese bonito 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 de qué. Explícame. ¿Qué es esto? La televisión no halla como mentales, esto, vendiendo cosas ridículas en la televisión. Tu mamá está después de muerte. Tú oíte, mi hija, siendo tu mamá hoy. Y mira cómo salió de mala. ¿Qué pasa y no lo hace? Va a tener la condena de... No va a tener sabatón, niño. Perdóneme. ¿Qué fue, viejita? ¿Viejita, qué fue? ¿Viejita? ¿Viejita para un naps? ¿Va a estar con productos que no está terminado? ¡Mira, Roberto! ¡Pastado! Y encima, cariño, que el XY4 está listo. Simplemente necesitan unos pequeños ajustes. Y parte de la plata que se les van a entregar a mis autores. ¿Viejita? Vamos a ir a un negocio que va a dar... ¡Mira tú, hueco! ¡Costillo! ¡Nasi, déjame ese dedito, viejita! Ven, déjame ese dedito. ¿Qué es? Ningún científico ha podido conseguir la vacuna. ¿Cómo fue? Está en el nariz, chico. ¿Quién es que es buena? Buena mujer, pero es más linda. ¿Es más linda? ¿Ella es más linda? ¿Esta? Ah, esa, esa, la de Sombrerito. ¿Es tú, tú, tal o no? La de Sombrerito, que es... ¡Qué bonita! No, una payacha. Mira. Una loca bien. Vean, vean. Nancy dice que la de Sombrero es bonita. No, de Chano. ¿Por qué es mala? No, de Chano. Una payacha. ¿Y la de atrás, Nancy? La de Sombrero, ¿verdad? Una locuta. Tenemos que hacer dos... Corriendo como una gallina. Natalia y Vanessa seguen conmigo. Ahora se queda haciendo vuelve. Entendido. Nancy, mira. Según el GPS, este es el salón VIP, donde de ahí en estos años se estuvo vuelve. ¿Por qué se llevó a mi casa? No, 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 no. ¿Qué fue, viejita? ¿Tú lo vas a matar? Nancy me defiende a mí. Ven, Nancy, ven, matan dos. ¿Cómo fue, viejita? Pues cuando la matan es que no coge la calle ni coge nada. ¿Tú crees que lo trajan de una vez? Mira, lo que está, Alejandro, es que hay un chuchu, 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 un chuchu. Ahí se van a matar todos. Agente Santana. A continuación, estos ilustres verdugos le quitarán la vida. María, no soy tu mamá. Añi, este es mal al auto. Pero antes, la agente Valeria tiene algo muy importante que decirle. Nancy, la van a matar a Ignacia. Y a María, ¿qué están? Sí. Ella y a ella. Sí. ¡Ay, mi madre! No puede ser. Mira, viejita, van a entrar y van a acabar con todo. Mira, viejita, ¿qué es esta payata? ¿Y esto payato? ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Ay, me falto a un, tío! ¡Ya se acabó todo! ¡Como una gallina! ¡Viva! ¡Viva esta despunta! ¡Ay, ay viejo! Como un pantana ¿Me voy a matar? Cuéntame si la ha salvado Vente si corta Vente a la mesa ¡Ven a ver si la que la van a matar! ¡Se la lleva! ¡Ay, enamorado de ella! Se lo sabía que estaba enamorado ¿Cuántos besos le dio? ¡Ah! Nunca había quedado venido Es la matada No sé cómo se va a matar ¿Qué? ¡Señor! ¡Necesito un arma más rápido! ¡Cállate! ¡Ajá! ¡Los mandamos! ¡Los mandamos! ¡Fue! ¡Ay, cuantos payasos! Ese es malo ¿Dónde está tu estrés ahora? ¡Oye! ¿Cómo va el agua? Helicóptero, viejita. ¿Y dónde está, Aymen? ¿Quién se muere, viejita? ¡Aymen! Dice que la matame. ¿Y este padre? ¡Cíbetela! ¡No! ¡Due it now! ¡God damn it, no! ¿Qué es lo que ha ido? ¡Caray! ¡Me se le cae el hombre! ¿Por qué? ¡Aymen! Dice que la mataron, se murió. ¿Se murió? ¡Yo estoy rey! ¡Vámonos, viejita! ¡Vámonos, viejita! ¡Vámonos, viejita! ¡Vámonos!